La Navidad es una fecha para dar y recibir, y si fuiste un niño bueno, recibirás tu recompensa en forma de juguetes y dulces que Papá Noel traerá para ti, pero, ¿qué hay de aquellos que se portaron mal? Así como hay una recompensa para quienes se portaron bien, debería haber un castigo para aquellos que se portaron mal. En diferentes culturas hay criaturas que se encargarán de asegurarse que los niños que fueron malos durante el año tengan su merecido, brindando castigos que sin duda asustarán a varios niños garantizando un buen comportamiento. Islandia es un país europeo que conserva sus tradiciones de música folclórica, pop y electrónica, con una libertad de culto con el luteranismo como religión de estado y cuya base de su alimentación son los productos marinos, Además que es hogar de una criatura folclórica muy antigua llamada Grilla, un ser gigante cuyo nombre se menciona desde el siglo XIII, siendo utilizada para asustar a los niños desobedientes, pues se dice que su plato favorito es el estofado hecho de niños traviesos y desobedientes. Y aunque no fue sino hasta el siglo XVII que se le comenzó a asociar con la navidad, es una criatura que ha sobrevivido en el folclore islandés, lista a llevarse en su saco a aquellos que no se comportaron. Japón es una tierra de contrastes. Combina la tradición ancestral con la alta tecnología, además que es rica en leyendas y mitología, habiendo dado al mundo infinidad de seres míticos, y entre ellos los japoneses tienen a los yokai, criaturas de todo tipo de formas y habilidades superiores a las de los humanos, de los cuales resaltan los namaaje, un ser de apariencia demoníaca que viste una capa de paja. Si bien este ser más que asociado a la navidad está vinculado a los rituales de año nuevo, en que grupos de dos o tres personas, vestidas con máscaras de oni, visitan las casas buscando niños mimados, malcriados o trojos. En zonas como Grecia, Bulgaria, Serbia o Chipre se cuentan historias de unos duendecillos llamados callitansaros, pequeñas criaturas malévolas. Se dice que estos pequeños duendes habitan debajo de la tierra, saliendo a la superficie entre el 25 de diciembre y 6 de enero. En la mitología griega, los callitansaros gustaban detalar árboles y traer problemas a los mortales, y aunque no tienen una apariencia definida, en varias regiones se les describía con apariencia peluda, con partes del cuerpo de animales y siendo de diferentes tamaños y un terrible olor. Para protegerse a otras criaturas se solía dejar un colador, que haría que los callitansaros se pasaran la noche contando los agujeros hasta el amanecer, aunque eso solo servía para protegerse de ellos, pues si tenías la desdicha de nacer en los días que estos aparecían corrías el riesgo de posteriormente convertirte en uno de ellos. Y durante las fechas que estas criaturas aparecen También es bueno cuidarse de otras criaturitas conocidas como Drekavak, que para los eslavos son seres de apariencia demoníaca, con mucho pelo. Se dice que estos monstruos nacen de las almas de los pecadores y de los niños sin bautizar. Su horrible apariencia y su presencia son augurios de mala suerte, pues se dice profetizan la muerte de alguien en la familia cuando estos seres aparecen, Además que si su sombra se posa en alguien, dicha persona enfermará terriblemente. Su existencia se utiliza para asustar a los niños, sin embargo, en muchos pueblos eslavos hay gente adulta que aún cree en ellos, por lo que luces brillantes y perros serán sus mejores defensas, Así que si tus mascotas ladran mucho durante navidad, será buena idea ocultarte y dejar las luces encendidas. Y al final, pero no siendo menos importante, tenemos al que pudiera ser el más famoso de esta clase de seres, siendo Krampus, proveniente de las leyendas de los países alpinos, un monstruo que se encarga de castigar a los niños malos. Mientras que Santa Claus vacía su costal de regalos, Krampus llena el suyo con los niños traviesos y malcriados para cargarlos a las profundidades del infierno. Aparece en las noches del 5 y 6 de diciembre para asustar a los niños utilizando cadenas oxidadas que hará sonar al pasar por las calles. Su apariencia diabólica, con largos cuernos, lengua roja, larga cabellera negra, patas de cabra y el cuerpo cubierto de pelo le dan una presencia imponente y aterradora, y nada lo detendrá para llevarse a los niños malos esta navidad. Santa Claus sabe si has sido bueno o si has sido malo, y como no puede cargar con todo el trabajo, tiene a sus órdenes a varios espíritus que no se tocarán el corazón para llevarte con ellos en la noche de navidad, por lo que es mejor estar prevenido, pues si no te comportaste durante el año, es muy poco probable que un regalo te espere bajo el árbol de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!